Porque acá tenemos mucho calor, ¿no? Y aparte acá vemos muy poca nieve. No, acá no vemos nieve, sino vamos a Bariloche. Mauricio, buenos días acá, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, ¿dónde estás específicamente en este momento? Yo estoy en Staten Island, New York. Staten Island es uno de los cinco barrios, se podría decir, de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, ¿no? Está Manhattan, el Bronx, Queens, Brooklyn y está Staten Island, que está al sur, al sur del Estado de Libertad. Ahí estamos, recién levantaditos y viendo todo este mar blanco que nos tiene rodeados, ¿no? ¿Y ese mar blanco cómo lo vivís? ¿Como una alegría porque vino con el cambio de gobierno? ¿O lo vivís como un padecimiento por el tema del COVID? En realidad, es complicado el tema de la nieve. Yo soy el general Belgrano, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Igual que Chiviricoy, no vimos la nieve nunca, ¿no? No, claro. O un centímetro, ¿no? Entonces, cuando uno llega a este país, lo que más le emociona, ¿no? Porque, a ver, uno ve la nieve en el viaje egresado a Bariloche. Claro. El mío fue en el año 82, le cuento, ¿no? Un poquito lejos en el tiempo. Pero uno se emociona con la nieve y después se da cuenta que no es tan lindo, ¿no? Porque cae mucha nieve, después se complica si uno tiene auto para estacionar. Es un real problema porque las motoniveadoras pasan y van tirando la nieve y van ocupando los lugares donde la gente puede parquear. Y, ¿qué sucede? Al otro día hay que nieve, se congelan la nieve. Claro. Y ya no se saca más. Hay que esperar que se congele. Por eso, enseguida la gente tiene que salir a limpiar. De por sí se limpian el tema de las veredas porque la responsabilidad, si alguien se cae y hay un accidente, es del frentista. Y, como le decía, las calles, bueno, ahí limpia obviamente la Sanitation, que es la división de la ciudad, bueno, con unas palas motoniveladoras que van tirando sal y van limpiando y después se pone sucia la nieve, ¿no? Realmente a uno se le complican los zapatos, se le queman por el tema de la sal. Así que no es tan lindo. Es lindo un ratito, mientras va cayendo, para sacarse alguna foto para Facebook, para Instagram, pero después ya no, en el sentido práctico, no es tan lindo, no es tan buena. Bueno, quiero aprovechar para preguntarte por el cambio de gobierno. Exacto, eso iba, eso iba. Los hispanos en general, salvo por ahí aquellos que viven en Florida y que son de origen cubano o venezolano, estamos contentos con este cambio de gobierno. De hecho, hoy mismo, ayer mismo Biden firmó tres órdenes ejecutivas que tienen que ver con cuestiones inmigratorias que no han dejado muy contentos por ahí a todos aquellos que están trabajando pro inmigrantes, pero a nada, a lo que fueron cuatro años de oscuridad a nivel inmigratorio, donde realmente se los ha maltratado, se podría decir, a los inmigrantes, separación de familias, un muro totalmente ridículo que no servía para nadie, que solamente lo hicieron para sacarse las fotos y para sacar una página de Internet donde juntaron 25 millones de dólares que se robaron, que se robaron, justamente por eso hay procesados. Uno de los procesados de esta página de Internet era el ex accesor de Trump, que fue el que manejó la campaña política en el 2016, que fue indultado por el presidente Trump. A mí me cayó ese indulto, me cayó realmente el resto, por ahí se pueden discutir, a algunos amigos de él, familiares de él, todo, pero este exactamente indulto me cayó mal porque esta persona, Steve Bannon, fue el que diagramó esta cuestión anti-inmigrante y él toda la vida tuvo medios así muy racistas, medios de comunicación, digo, ¿no? Que realmente le han hecho mucho mal a esta cuestión, ¿por qué? Porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, es un país de inmigrantes, ¿no? El que trabaja, a mí me pasó cuando yo vine a este país, no veía que ninguno de Estados Unidos hiciera los trabajos que yo hacía en ese momento, ¿no? Cargando callas, haciendo un poquito todo, hasta que por ahí uno se podía ir acomodando a lo que realmente había hecho en el país argentino. Pero, pero bueno, Nuevos Aires, posiblemente se reanudó, por ejemplo, el programa DACA, que yo sé que en Argentina no es conocido, pero aquellos niños que cruzaron con sus papás, con sus, eran, no sé, tenían 2, 3, 4, 5 años, cuando llegaran a los 18, al no ser legales en este país, no podían acceder a la universidad. Entonces Obama, en su momento, creó un programa que se llamó De Los Soñadores, para que estos niños, que son miles, miles, ¿no?, pudieran estar en la universidad, y bueno, cuando sube el presidente Trump, con las políticas diseñadas por Steve Bannon, el indultado, por eso voy hilando la cuestión, eso fue cortado de cuajo, y le cortó la posibilidad a estos chicos que fueran a la universidad, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay un nuevo clima, yo no sé cómo va a ser el gobierno, cómo va a manejar esta cuestión, sobre todo económica, que va a traer esta cuestión de la pandemia cuando se acabe, pero, pero bueno, por lo menos vemos algo un poco más normal, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados. Están viviendo un clima de tranquilidad, yo comentaba el otro día, que poco se está hablando después del cambio y de la llegada de Biden, porque realmente la gente está más tranquila, ¿no? Es como que no se siente perseguida, y por el otro lado, es como hablabas vos recién, Obama pone un plan de su... ¿cómo me llamaba el...? De Dreamer, de Los Soñadores, vendría a ser. El de Los Soñadores. Bueno, salimos de Los Soñadores a la tragedia y volvimos a soñar otra vez. Sí, sí, aparte, aparte, la gente hasta que, bueno, hasta que asumió Biden, se puede asegurar que estaba prendida en los canales de noticia, ¿no? Claro. A aquellos partidarios de Trump, a Fox, enardecidos, bueno, y ahora también a dos cadenas que aparecieron ultraconservadoras nuevas, y los que no, que era la otra mitad del país, prendidos a CNN, escuchando un montón de cosas, y eso como que se acabó, como que se fue, se va diluyendo. Uno todavía lo ve igual en redes sociales, ¿no? Yo conozco mucha gente que es partidaria de Trump, y no de por sí tienen el mote de racista, sino que de pronto encarnó que mucha gente lo pudiera seguir, ¿no? Esto pasa en todos lados, ¿no? Hay un 30% de núcleo duro, como pasa en Argentina también, por ejemplo, que sigue a ciertas personas, y por ahí no es que siguen porque son originalmente con una idea racista, sino que por ahí están convencidos por otras cosas, porque, por ejemplo, Trump se alió mucho a los cristianos conservadores, que en este país son muchos, se ha llevado a muchos pastores para su corral, para que desde los púlpitos pregonaban, no sé, que era el nuevo Mesías, o que era la persona que iba a acomodar las cuestiones, por ejemplo, como las del aborto, ¿no? Y es legal desde el año 73, de pronto lo querían sacar, por eso fueron modificando la Corte Suprema también. Y de golpe se cambia el gobierno, y por ejemplo, muchos seguidores de Trump que seguían teorías conspirativas, ahora están enojados con Trump, porque obviamente los ha desconocido, y sobre todo muchos que asaltaron el Congreso, ¿no? Y ese va a ser un juicio interesante de seguir, porque hasta ahora no se consiguen los votos para que lo puedan derrocar, para que lo puedan derrocar, no, porque ya no es presidente, pero para que lo puedan condenar, pero va a ser interesante porque muchos de aquellos que asaltaron el capitalio van a declarar en contra de Trump, ¿no? Así que ahí vamos a ver una cuestión política, hay que tener en cuenta que él quiere ser candidato a presidente dentro de cuatro años, yo creo que se le va a hacer muy complicado, sobre todo por las cuestiones de impuestos que tiene Nueva York, donde va a tener un montón de juicio seguramente, la fiscal Leticia Jain lo está esperando con los brazos abiertos, pero bueno, vamos a ver un movimiento político, pero sí es verdad que se ha calmado muchísimo, se ha calmado muchísimo las formas, ¿no? Por ejemplo, sube una conferencia de prensa, la nueva persona que está ahí y trata a los periodistas con respeto, no está, no sé, carjeando el ojo todo el tiempo, Fauci, que es por ahí la, 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 es el director de la dirección de alergias de este país, está desde la época de Reagan, luchó mucho contra el SIDA en su momento, y él mismo decía, esto es un cambio de clima, ¿no? Porque yo puedo hablar desde la ciencia, antes yo no me dejaban hablar, no podía hablar porque obviamente después salía trama decir... Todo lo contrario. Claro, ¿por qué no nos inyectamos lavandina, no? Para ver si la lavandina sirve para, para, para desinfectar, ¿por qué no la inyectamos directamente? Entonces, eh, es como yo te decía, es una, una vuelta a, a, a lo, a lo normal. Eso no quiere decir que uno, que yo vaya a vaticinar que Biden va a ser un buen gobierno. Eso es una cosa totalmente diferente y, y estará por ver, saber qué pasa, ¿no? Claro, porque nosotros quienes formamos parte de los medios, eh, tenemos nuestras propias políticas de trabajo, eh, de hecho te pasa a boca, recorres, eh, medios radiales y televisivos de todo el mundo, y eso es lo importante, que puedas hablar con tranquilidad. En la época, de Trump, era como que, eh, te sentís controlado, te sentís mirado desde algún ángulo. A mí me pasó, eh, a mí me pasó, yo salgo con muchos medios del país, lo, lo podrán ver por televisión. Sí, sí. Y, 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 y yo, o sea, terminaba de salir, por ejemplo, no sé, en C5N, eh, por dar un ejemplo, o, o América Noticias, y, y inmediatamente recibía mensaje y me decía, no, estás, estás siendo demasiado duro, tenés cuidado, y, y uno andaba con este miedo constante, ¿no? Dice, guarda que, que sos extranjero, que te pueden deportar, ese tipo de cosas. O sea, me parece que ahora con, con, con Biden vuelve todo más a la normalidad. Y, y, y si uno hace las cosas realmente mal, tendrá su problema judicial, posiblemente, o no, eh, pero no, no está con esa espada de Damocles todo el tiempo en, en la cabeza, ¿no? Y eso es lo más importante. Bueno, cerramos con, ¿cómo está el panorama? ¿En este momento con la nieve? Bueno, eh, hoy vuelve todo a la normalidad. Eh, normalidad que no es normalidad, porque la, la, la nieve realmente complica la, la situación diaria, como lo dijimos al principio, pero hoy ya se abre todo, ya las escuelas están funcionando, se abren nuevamente los centros de vacunación, eh, la transportación pública ya ayer a la tarde ya estaba funcionando, los aeropuertos ya están funcionando pleno, eh, se limpiaron las pistas, pero bueno, cada vez que cae una nevada grande, lo primero que pasa es que se cierran las clases. Eso es automáticamente. Entonces, ahí viene todo el movimiento de la familia saliendo del supermercado a comprar todo, porque va a tener a los hijos en casa uno o dos días, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ya estamos hoy, eh, vueltos a la normalidad en toda la zona noroeste de Estados Unidos, con este Orlene que nos dejó, eh, una tormenta increíble, y les cuento algo, se empezó a generar un sistema de baja presión del otro lado del país, que fue lo que había pasado con esto, y esperan nieve de vuelta quizás para el domingo o lunes. Lo cual, eh, si no hay algún cambio grande, nos va a traer un problema, porque claro, no se va a alcanzar a derretir esta nieve, ¿no? Y sería por ahí estar un poco más a lo que está. ¿De qué altura estamos hablando en este momento? Y ayer cayó más de medio metro oficial, lo que pasa es que claro, había tanto viento, que uno podía ver, por ejemplo, había zonas que había un metro, en otras zonas por ahí había 30 centímetros, porque va moviéndose, ¿no? Pero bueno, yo hice una nota hace un rato en Televisión de Buenos Aires, y estaba mostrando, y los autos, hay algunos que están enterrados, y como no se sacó, eso se congela, y yo no sé qué van a sacar, ¿no? Sí, las imágenes son... Al venir otra nieve, claro, complica todo, ¿no? Lo pone todo mucho más difícil, y estamos cerquita, cuatro o cinco días, ¿no? Bueno, el tema es que acá, arriba de Nueva York, lo que serían donde están las Cataltas del Niágara, al costado, están los grandes lagos, pero grandes lagos de verdad, que son mares, uno se para enfrente y uno es como ver un mar, no hay ningún tipo de costa y nada, que son los lagos de Michigan, el de Chicago, y cada vez que las lluvias del lado oeste vienen, yo no soy Sol Pérez, no soy un meteorólogo, pero cada vez que vienen las lluvias, y chocan, forman un sistema de baja presión que lo convierten en nieve, y a mí me pasó de estar paseando por esa zona, ¿no? Y que de golpe arranca una nieve de la nada, de la nada, y cuando quiero saber, medio metro de nieve, en un ratito, en un ratito. Bueno, así que lo vi personalmente, y cada vez que veo este tipo de fenómenos, me acuerdo de saber que realmente pasó un susto bárbaro yendo a la ruta al lado del lago Eerie, que es un lago grandísimo, que está en Pensilvania, pero prácticamente en el norte de Nueva York también. Bueno Mauricio, yo te quiero agradecer por la predisposición que tenés con los medios de nuestro país, sos un argentino, estás instalado ahí, y siempre con ese sí automático, eso habla de la buena persona que sos. Lo que pasa que, Luis, yo soy de una radio chiquitita, de General Belgrano, Provincia de Buenos Aires, chiquitita que ya tiene 50 años, y en este momento a mi papá lo convierte en el pionero, de todas las radios, ¿no? De las radios que eran circuitos cerrados y iban por el cable. Sí, sí, sí. Y un aparatito acá a casa, circuitos cerrados de radiodifusión. Y te cuento algo, yo arreglaba las líneas. Mirá vos. Yo iba con la escalera, arreglaba las líneas, claro, después uno también operaba, cambiaba los cabezales de la consola. Entonces cuando te llaman los medios del interior, yo automáticamente digo que si a veces, por ahí retraso algún medio de Buenos Aires, porque tengo pactado el medio del interior y me dice, pero correo. Pero seguro. No lo voy a correr, no lo voy a correr. Ya lo sé, ya lo sé. Porque a nosotros, solamente nosotros sabemos lo que nos cuesta mantenerlos al aire. Y eso que ahora se ha hecho mucho más simple con las computadoras, antiguamente realmente era engorroso trabajar en los medios de comunicación. Ahora realmente es mucho más fácil. Es más fácil, pero cuando hay predisposición para poder trabajar, eso vale mucho más. Sí, sí, sí. Lo que hay muchos más medios, ¿no? Seguro, seguro. Y como es, y también en el interior eso complica la cuestión comercial, ¿no? Sí, lo digo porque quizá ustedes no lo van a decir, pero lo digo yo porque en mi pueblo, por ejemplo, hay ocho radios, ¿no? Entonces cuando uno va a carnicería cachito a levantarle a una publicidad, dice, no, pero vino el otro radio que me cobró 20 pesos menos. Acá lo cambian por, Mauricio, ya que hablamos así tan simple, acá lo cambian por una pata y muslo. Bueno, pero a ver, a ver, yo me cansé de hacer canje por chorizo, les cuento. Bueno, ¿me viste? O sea, a ver, yo, ¿por qué se creen que yo vine a este país? Yo vine y yo llegué los primeros, en enero del 2002. Qué buena decisión, ¿eh? Me cansé de hacer canje. Claro, ¿qué pasaba? Por ahí no me faltaba la comida, pero me cortaba la luz. Claro. Entonces, por eso y muchas cosas más, uno es imposible que se niegue un medio del interior. Así que para mí es un gusto, esa ciudad hermosa, Chivilcoy. Fui un montón de veces, yo fui músico y fui un montón de veces a tocar a esa ciudad y todos los de la zona, ¿no? Bueno, además está decirte que las puertas de Chivilcoy, mejor dicho, las de mi casa y la radio, están siempre abiertas para vos. Un abrazo grande, amigo. Tenga una buena mañana. Yo llego a vos por la gente amiga que tengo en TN, y para mí es un orgullo cada vez que podemos presentar diferentes tipos de charlas con pares, en distintos lugares del mundo, como médicos, infectólogos y todo, y hablar con un argentino y hablar con tanta simpleza y con tanta predisposición, la verdad que nos ensancha el corazón. Sí, a mí me pasa igual. Así que bueno, tenga una buena mañana y yo me voy a tomar unos mates tranquilamente. Gracias, Mauricio. Abrazo grande, abrazo grande. Un abrazo. Después te envío la copia. Un abrazo. Bueno, qué bueno, qué bueno hablar con gente tan simple, ¿no? Buen día, Alberto, porque le urgió una nota a él para salir en otro medio. Es un periodista freeline, se fue a postar, y como lo dijo él, ¿no? Se fue porque se cansó de los canjes, se cansó de tantas cosas, y cuando anoche, muy tarde, pero muy tarde, él estaba hablando con los chicos de TN, que era hora que yo rescato para hacer alguna de las notas, y llamar a esa hora, ¿viste? Y decir, pasame el número de fulano, de mengano, y una vez que te pasa el número, llamarlo para coordinar. Eso te pone bien, te enorgullece. Sí, claro. La buena predisposición, ¿eh? Pero tiene también razón, Alberto, lo que me dijo un día. ¿Hasta dónde la gente valora este tipo de contactos? ¿Qué hacemos, estas notas? Charlando con gente de otros países del mundo, ¿no? Y a veces me pongo a pensar si tiene razón, y por el otro lado digo, hay que imponerlo, hay que imponer que no siempre podemos hablar de lo mismo, y que podemos hablar con otros y de otras cosas, ¿no? Por supuesto. Sí, a nosotros nos enriquece, sin duda, escuchar a Mauricio en este sentido con una actualidad totalmente vista desde el punto de vista argentino. Simple. Por eso, desde el punto de vista argentino, no nos vendió nada. Nada. Simplemente contó la realidad, y eso está buenísimo. Bueno, ahora a vos te toca bailar con la más fea, quizás. Buscar imágenes de todo esto en la nieve, y que pueda usar parte del audio, si querés, para el noticiero, porque me encantaría que también, no solo la gente lo pueda escuchar, sino que también pueda ver, porque es cierto que no todos estamos atentos al televisor, no todos estamos atentos a la radio, y no todos estamos atentos al diario. No, y aparte, por ahí también dormimos, estamos en otros horarios. Claro. Supongamos que mientras ustedes anoche estaban durmiendo, hablábamos con Mauricio, y verlo yo, Mauricio, acá, mientras está cubriendo la nota de Biden, y que está hablando en la nieve, y anoche hablaba en TN, decía, ya estoy calentito en casa, esto y lo otro. Bueno, digo, cómo no mostrarle a la gente un poco lo que hicimos a la mañana, ¿no? Así que, bueno, notas compartidas lo podríamos llamar. Exactamente. Eso está muy bueno. Exactamente, y podés bajarte la aplicación de la radio al teléfono Fénix96.9, y ahí vas a poder ver toda la programación, y si no, también podés poner Fénix96.9.suenaonline. Bueno, de eso se trata. Vamos a hacer la pausa, y en un rato vamos a hablar de los 20.000 litros por año. Ok. 20.000 litros por año. En un rato lo vamos a hablar. Ya volvemos. Con el cielo azul, el verano siempre te pone azul. 20.21. Disfruta. El verano. Es hoy. Son las 9 de la mañana, 30 minutos.